El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma político-electoral, dijo que dará mayor certidumbre a los procesos electorales y permitirá una mejor cohesión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Con la reforma político-electoral que hoy promulgo, México contará con nuevos instrumentos institucionales para facilitar los cambios de fondo que requiera el país en los siguientes años. Además, al dar mayor certidumbre a los procesos electorales, tanto federales como locales, la reforma evitará que la natural competencia electoral erosione el diálogo político. La reforma permite la reelección legislativa, la equidad de género y creará el Instituto Nacional de Elecciones que sustituye al Instituto Federal Electoral. La reforma política que hoy se promulga no consiste en desaparecer al IFE, como mayormente se ha dado a entender. Al contrario, es un verdadero reconocimiento a su desarrollo porque el IFE será el corazón del nuevo INE. Constituye el cambio de régimen político y de gobierno más importante de las últimas décadas. Con la aprobación de esta reforma, Enrique Peña Nieto anunció tres acciones adicionales. Primero, dio su respaldo a la reforma política del Distrito Federal. Hago votos para que el Congreso de la Unión pueda llegar a un acuerdo a la brevedad y aprobar esta importante reforma para la capital de todos los mexicanos. El presidente dijo que a principios de febrero enviará al Congreso las iniciativas de reformas y leyes secundarias en materia energética, de telecomunicaciones y competencia económica. No haré ejercicio de la facultad de presentarlas para trámite preferente, a fin de que sea el propio Congreso de la Unión quien determine los tiempos para su análisis, discusión y eventual aprobación. El presidente reconoció la labor de los consejeros del Instituto Federal Electoral y dijo que el nuevo Instituto Nacional de Elecciones tiene el reto de seguir con la buena labor que el IFE realizó en los procesos electorales. Al evento acudieron los presidentes del PRI y el PAN como parte del Pacto por México, con la ausencia del líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, Hugo Vela, Proyecto 40.